¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Cuba. ¿Por qué en Cuba? Pues no sé, allá hay mucho jale, mucho dinero. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? En África. ¿En África? ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En el país de Latinoamérica. En Colombia. ¿En Colombia te gustaría vivir? ¿Por qué? Pues no sé. ¿Y en cuál no? ¿En cuál no? En Guatemala. ¿Por qué? No sé, se me hace que estamos... Mucha pobreza. Otra pregunta. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? ¿Cuántos? ¿100 kilómetros por hora? A 150 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda en recorrer 150? Una hora. Bien. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Cuba. ¿Por qué en Cuba? Pues no sé, allá hay mucho jale, mucho dinero. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? ¿En cuándo me gustaría vivir? No, pues yo no sé. ¿Alguna que digas ahí de plano no me gustaría? En África. ¿En África? ¡Ay, de Portugal! Una pregunta más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? No, pues no. No sé. ¿No? Te la repito si quieres. Ah, otra vez. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? 150. ¿150 horas o qué? No. No, no. Estaba muy acá, muy cabrón. No. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En México. ¿En México? Sí. ¿Por qué? Pues es bonito, su cultura, todo. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? ¿En cuál? Creo que en Venezuela. ¿Por qué? Pues creo que estaban pasando por crisis o algo así. O no sé si todavía están, la verdad, no estoy muy informada de eso. Bueno, una pregunta más nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Una hora. ¿Por qué una hora? Porque es 150 kilómetros por hora. Entonces, ajá. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Canadá. ¿Y en cuál no? No sé. ¿No? No, pues. No. ¿Alguno que digas, ay, no me gustaría vivir para nada? Pues. Dios santo, no sé. No tengo que ver. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? No sé. No, pues no. ¡Ay, de Portugal! ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? No sé. ¿No? ¿En Perú? En Perú. ¿En Perú? ¿Por qué? No sé, era porque estaba en una escuela de medicina que está muy bien, pues. Ahí me gustaría ir. ¿Y en cuál no te gustaría? ¿En cuánto me gustaría ir? Este, pues, ya cuando sería unos 25 años. Sí, 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 sí. ¿Pero y en qué país no te gustaría? ¿En qué país no me gustaría? No, pues, en ningún... Sí, no, pues, ahí sería todo parejo, yo creo. ¿Y tú, en cuál te gustaría vivir? Sinceramente no me gustaría salir del país. ¿No? No. ¿Aquí te gusta México para todo? ¿Y en cuál de planos dices tú? No, ahí yo no, nunca viviría. ¿En qué país? Perú. ¿Perú? Sí. ¿A él le gustaría en Perú y a ti no te gustaría en Perú? Sí, no, pues, ahí... ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Bándanos por uno, eh. ¿Canada? ¿Canada te gustaría? Sí. También, Canadá. ¿No se vayan a copiar todos? No, no. No, no, no. No, no, no. No se vayan a copiar todos. ¿Y a ti? Argentina. Argentina. ¿De Latinoamérica? Brasil. También Estados Unidos. Estados Unidos. Uruguay. Uruguay. ¿Y en cuál no te gustaría? Sí, no, pues, ahí... Estados Unidos. ¿De Estados Unidos no te gustaría vivir? Sí. ¿Y a ti? Argentina. No me gustaría vivir porque... No entendería muy bien su idioma. ¿Y a ti en cuál no te gustaría? En Chile. ¿Por qué no? Porque hay mucha delincuencia. ¿Y a ti? A mí en Ecuador. ¿Por qué? Porque ahí es muy fácil que te roban las cosas. A mí, la verdad, no hay ningún lugar que... No, que desprecie. ¿Ninguno, ninguno? Ninguno. ¿Tú? Venezuela. ¿Por qué? Por la... Por el gobierno que hay ahorita. Una pregunta más, nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Solo. Nada. ¿Nada? Una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Por qué una hora? Porque son 150 kilómetros por hora. Una hora. ¿Ves? ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Está bien sencillita. ¿En cuál no te gustaría vivir? Tú, mejor te vaya y le pregunte. De a ningún lado, yo estoy feliz. ¿Aquí en México te gustaría vivir? Sí. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? Allá. Allá muy lejos. ¿Dónde en Tijuana? ¿Qué se te ocurra que no te guste el plano? No. ¿Dónde? En Tijuana. No sé. ¿En Tijuana no te gustaría vivir? ¿Y a ti amiga, en qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Está burra que te guste un poquito más. Ahí viene la de la Tijuana. Ahí viene. Ahí viene. A ver, ahí te la voy a preguntar, pero a ver, respándeme tú. ¿No? No. ¿O en cuál no te gustaría? En Tijuana. En Tijuana. ¿En Tijuana igual? Sí, no, pues ahí. Una pregunta más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? ¿150? ¿150? ¿Qué horas, minutos o qué? A ver, ¿cómo era la pregunta? Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? ¿50 minutos, no? ¿50 minutos? ¡Apúntele bien! Ay, a mí se lo voy a tardar. Perdón, me aprobaste bien. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? ¿De Latinoamérica? Me gustaría vivir en Chile. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? ¿En cuál? En Argentina. ¿Por qué no? Porque hace mucho calor. ¿Sí? Sí. ¿Qué conoces de Chile? Algo que conozcas por lo que te interesa ir a Chile. No, no conozco mucho y es por eso que de hecho quiero ir. Una pregunta más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Sencillo. ¿Te la repito? Sí, por favor. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? No, pues no. Ninguno porque ya estás a 150 kilómetros. Pero si voy a recorrer otros 150 kilómetros, ¿cuánto voy a tardar? Una hora. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? ¿De Latinoamérica? Primero, ¿qué se te ocurra? ¿Qué te gusta? No sé. ¿O en cuál no te gustaría vivir? ¿En qué parte contesta? A ver, tú amiga, ¿en qué países de Latinoamérica te gustaría vivir? No, no sé. Yo como que estoy bien, yo estoy bien aquí en México, ¿no? Pero a alguno que no te gusta que digas tú de plano ahí, no, nunca me iría. Bueno, a mí me gustaría Puebla. ¿Puebla te gustaría aquí en México? Sí, en México. Pero vos también, si no quieres salir de aquí de México y le gusta Puebla, pero a algún país que no te guste. No, pues nunca me había puesto a pensar eso. ¿Tú? Tampoco. ¿Alguno en que te guste? Ay, no, no sé. ¿También te quedarías aquí en México siempre? Sí, yo creo que sí. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Argentina. ¿Por qué? Ah, está chido allá. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? En... En... Aquí. Aquí en México no te gustaría. No. No, sí, pero no, en otro lado, en Brasil. En Brasil no te gustaría, ¿por qué no? No, no me gusta, no sé. Bueno, otra pregunta. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Lo mismo. ¿Por qué? Pues lo mismo, no, 100 kilómetros, 100 kilómetros. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Eh... Chile. ¿Chile? ¿Por qué? Porque me parece que tiene buena estabilidad económica y está tranquila. ¿Y en cuál no te gustaría vivir? Venezuela. ¿Por qué también? Porque está muy mal económicamente y está muy violento. ¿Y tu amigo en cuál te gustaría vivir? Creo que México es uno de los mejores países de Latinoamérica, sí. ¿Y en cuál no? ¿De plano no irías? Igual Venezuela, creo que su crisis está muy... muy difícil. ¿Tu amigo en cuál país de Latinoamérica te gustaría vivir? Perú por la gastronomía. Y igual Venezuela por la economía. No te gustaría eso. Otra pregunta. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda un recorrer 150 kilómetros? ¿Una hora? ¿Son lo mismo en dos? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Por qué una hora? Porque... pues... en 150... en... bueno... Porque en una hora vas a recorrer 150 kilómetros. ¿Son lo mismo en dos? Porque el desastre será constante y uniforme. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? ¿Dónde? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde? ¿O en cuál no les gustaría vivir? ¿Dónde no me gustaría vivir es donde no me gustaría vivir? ¿Primero dónde te gustaría? En Brasil. ¿En Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué me gustas lo de Janeiro? ¿Y en cuál no te gustaría? ¿Dónde? 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 No. ¿Tú? No sé. No sé. ¿Alguno que digas me gusta un poquito más que los demás para vivir? ¿Cuál no te gusta de plano para vivir? México. ¿Cómo que México? Ay, no sé. No sé. ¿No? Bueno, una pregunta más nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Ay, tú sabes todo, no. Ay, lo probamos física. A ver, ¿otra vez cómo? Depende de la hora. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Si vas, así, 150. ¿150? ¿150 qué? ¿Minutos, horas? ¿Horas? ¿50 horas debo tardar en recorrer 150 kilómetros? Sí. No, no es cierto. No. Ay, no sé. No sé. ¿Minutos? Ay, yo no sé. Segundos. ¿150 segundos tardar en recorrer 150 kilómetros? No, una hora. Ay, yo no sé. Ay, no, no sé. Sí, una hora. ¿Una hora? Sí, 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 sí. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? No sé. En Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque es el mejor lugar para vivir, su clima, las mujeres. ¿Y en cuál no te gustaría? En México. ¿Por qué en México no? Por la violencia. Una pregunta más nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Una hora. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? Alma. ¿Qué tal, amiga? No sé. No sé. Nunca lo había pensado. Pero, ¿alguno que te guste un poquito más que los demás? Ay, no sé. No sé. No sé. No sé. ¿O en cuál de plano no te gustaría vivir? Ay, no me pregunto nada. Es sencillo, nada más, no sé. No sé. Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. ¿Te gustaría? ¿Por qué? Están muy guapos los muchachos. Están muy bonitos. ¿Y en cuál no? No sé. En Chile. Siento que hay como mucha pobreza, no sé. Una pregunta más nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? ¿Cómo? Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Pues una hora. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Colombia. ¿Por qué en Colombia? Pues no sé, siento que es un país como que muy alegre y en el que vive como la gente más tranquila. Sí, no, pues ahí. ¿Y en cuál no? En Honduras. ¿Y por qué en Honduras no? Porque hay mucha delincuencia. ¿En qué país de Latinoamérica te gustaría vivir? En Brasil. ¿Por qué en Brasil? No sé. ¿Y en cuál no? No sé. ¿Tu amigo, en cuál te gustaría vivir? Yo en Portugal. ¿Portugal? ¿De Latinoamérica? De América, nada. ¡Ay, de Portugal! ¿En Portugal? Sí. ¿Y en cuál no te gustaría? En Venezuela. ¿Por qué? Por su economía y por su política que tienen allá. Una pregunta más nada más. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto recorro? ¿Cuánto tiempo, cuánto voy a tardar en recorrer? ¡Ay, de Portugal! Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en recorrer 150 kilómetros? Una hora. ¿Cuánto? Una hora. ¿Cuánto tiempo, cuánto 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 tiempo